Yeah, 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 yeah Na, na, la voz favorita, baby Baby, no puedo disimular, sé que te diste cuenta Deja ser la santa, pero tú no eres lo que aparenta Dice que no fuma, pero conmigo siempre se presta Si te preguntan, dile que tú eres mía completa Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo, bebé Nadie se tiene que enterar Tranquila, nadie va a enterar Hay gente loca por lucrarse Deja el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte ¿Qué vas a hacer? ¿Qué monto vas a quedarte? Los que me han visto dicen que estoy burlao Si me preguntan siempre digo que soy tuyo, jurau Que dan risa los que te tienen el día en el flotau Y yo ando en cuatro por una villa en un macau Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao Como yo allá abajo a ti nadie te ha trabao Nadie se tiene que enterar Es que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo, bebé Nadie se tiene que enterar No pueden enterar, no me da preocupación Eso no va a pasar, siempre tengo discreción Lo callao siempre dura, y siéntate segura No gano nada diciendo que me comen la matura Sé que la mayoría comería y contaría Sé que me bloquearía si también te hostigaría Has tenido buen sexo y no como quería Resiste confianza si no sos niño garcía Me puedes publicar, me puedes perjudicar Tú ves en la sospecha y ahora quieres reclamar Digo que te mataría si con otro te voy a andar A pegarle los violines que lo diga sin llorar Móntate en desobediencia Chingar, sin compromiso, siempre fue creencia Por eso no lo piensas Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Conmigo tienes que matar el orgullo Y a todas saben más que todo y yo es tuyo Por mío Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao Como yo, allá abajo a ti nadie te ha trabao Y ninguno sospechao Yo piyaba Él Él lo quiere Él lo quiere Él lo quiere baby Bebé Be que guapo Mío García El tragón El attraction J. Wheeler El marbo de Dios Sola Moe Gracias por ver el video.